Vamos a analizar el rival, si te parece, Daniel Sí, vamos a analizar el rival Vamos a analizar el rival a los jugadores más peligrosos que nos pueden poner las cosas complicadas Primero deciros que el Sanche probablemente juegue con 4-2-3-1, ¿vale? Probablemente Porque siempre juego así, básicamente Siempre no, pero la mayoría de las veces sí Que su entrenador es Marcos Jiménez Que es un madrileño, 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 madrileño De pura cepa, ¿no? Más madrileño que la puerta al sol Más madrileño que el cocido 45 años tiene, nació en Madrid Y los otros equipos que ha entrenado son los más destacados El Dux, que es de Madrid Y ha sido seleccionador de la Comunidad de Madrid Vamos, que es más madrileño que los callos a la madrileña Por si no ha quedado claro, es madrileño En cuanto a los goleadores peligrosos del Sanche Hay que descartar a uno Eneko Jauregui lleva 5 chicharros Pero ha estado desconvocado en los últimos partidos del Sanche Y no creo que esté disponible para el partido de hoy Más a destacar son Borja Martínez, el extremo izquierdo 5 goles y 4 asistencias Arturo Rodríguez, el punta delantero centro Con 5 goles y 2 asistencias Y el capitán y extremo derecho Jugó muy buen partido en la ida contra el Racing de Santander Fer Ruiz, 5 goles y 3 asistencias Capitán del equipo Y diría yo que el hombre más peligroso Pues ahí está Entonces nos has dicho que Probablemente el San Sebastián de los Reyes Juega con un 4-2-3-1 O sea, no va a meter el autobús del todo Así que es verdad que jugará con dos pivotes En casa no va a... Vamos, básicamente con la misma formación que el Racing Para que os hagáis una idea Un simil Sí, sí Vale, vale Correcto Diría que el medio apunta igual un poquito más atrás Pero sí Y el posible once del Sánchez Pues os digo ahora mismo Vamos a ver lo que acierto Pero yo creo que puedo hacer pleno Venga, vamos a ver Miguel Bañuz en portería Hombre, ese era fácil, eh Ese era fácil Tengo que decir el portero Lo voy a decir Defensas para Iván Pérez, Juanra, Fomeyem y Barreda Centro del campo para Llorente, Molina, Arturo y Borja Sánchez Por la izquierda, Borja Martínez Por la derecha, Fer Ruiz Y en punta, Arturo Rodríguez Correcto Bueno, Daniel ¿Algo más que tengamos que tener en cuenta de este San Sebastián de los Reyes? Poco más Ya podemos ir si quieres a... No, a ver, yo lo que quería plantear es ¿Qué partido nos esperamos? Antes de ir con los onces Que a los onces, las porras y demás ¿Qué partido nos esperamos? Que se va a desarrollar hoy en San Sebastián de los Reyes ¿Tú qué te esperas? Lo que decíamos al principio Yo creo que va a ser un partido muy atascado Se va a hacer largo Y va a ser... Va a ser... Va a ser de estos partidos que se hacen bola A ver, yo también espero que va a ser un partido Vamos a decir, espeso En el sentido de que No van a arriesgar demasiado los dos Igual un poco el Sanse si me apuras Pero tampoco demasiado El Racing tampoco ha... O sea, es que el Sanse... Vamos a recortar el contexto El Sanse está en mitad de tabla Muy cómodo No peligra... No peligra la permanencia Y tampoco está en una buena posición Para luchar por la descenso Con lo cual está en un término medio Del que ahí probablemente no se vaya a mover En lo que hay que resta de temporada Con lo cual Presión a medias Eso puede ser un arma de doble filo Puede darle más confianza al Sanse O puede darle más conformidad Por decirlo en un modo Pero yo tampoco me espero gran cosa el partido O sea, espero que haya goles Espero que esté más entretenido que el partido de la ida Pero sin grandes alardes No sé O sea, probablemente el Sansebastián se cerrara por momentos atrás Yo creo que también lo hará el Racing Muy a lo romo Y nada, confiar que tengamos alguna jugada destacada Para aprovecharla Yo creo que van a ser equipos que... Igual el Sanse se la juega un poco más Porque el Sanse no se juega nada Ni de Sender ni entra en playoff Pero el Racing no va a buscar a... No se la va a jugar No se la va a jugar ahí a combinar A ir al ataque, no Vamos a ver... Yo creo que, sinceramente Vamos a ver un partido similar, yo creo Al de la Sociedad Deportiva Logroñas Al último que hemos visto en el Sardinero Hombre, el de la Sociedad Deportiva Logroñas No es que estuviese mal planteado Es que jugaron mal O sea, el juego Bueno, pero estaba planteado Vamos a decir, el juego que planteó Romo No era el que habíamos visto jornadas atrás De un poco un Racing más combinativo Un Racing más atrevido No vimos ese Racing Vimos un Racing más conservador Más lo que veíamos en diciembre, noviembre Con Romo de aguantar al rival De darle el control del balón Pues yo creo que va a ser algo similar Vamos a cederle el balón al Sanse Y vamos a confiar que no estén inspirados Como para crearnos ocasiones de peligro Y nosotros ya aprovecharemos contraataques O jugadas muy puntuales En las que tengamos inspiración Y pum, la enchufemos Yo sé lo que me espero Yo me espero, como digo Un partido atascado Y que va a ser duro Y bueno, veremos lo que hacemos Pero hombre, yo confío Cómo no confiar en este Racing, ¿no? Vale Cómo no confiar en llevarnos la victoria Sea en Mata Piñedera O sea en el infierno Vale, pues si te parece Vamos con la porra O con los onces Lo que tú quieras, Daniel Te voy a elegir Pues vamos Si quieres primero con la porra Venga, interesante Para ver si realmente confiamos o no Porque claro Podemos hablar lo que queramos del partido Pero si al final no confiamos En fin Mi porra Venga, y la también dejando por el chat indirecto Sé que algunos ya la habéis puesto Pero oye, volvedla a poner Para refrescarlo Y así lo podemos tener a mano Y lo comentamos entre todos Mi porra Para el partido de hoy Creo que va a ser de 1 a 1 Un empate a 1 Yo Si puedes decirme No, no estás confiado No crees en la victoria del Racing Yo creo que se puede dar la victoria del Racing Pero yo creo que con un empate a 1 Nos vamos a conformar Tanto el San Sebastián de los Reyes Como el Racing Y como el Deportivo Tiene también en su jornada Un rival complicado Pues oye Rezar porque haga lo mismo que el Racing O incluso algo menos Con lo cual Yo con un empate a 1 Me conformo Y creo que va a ser Lo que se va a dar esta noche ¿Cómo lo ves tú, Daniel? Doy voladores, si quieres ¿Quiere el volador? Cédrico Migui Bueno, también Lo tengo fácil Venga, Daniel Coméntanos ahora tu porra ¿Crees en la victoria? ¿Crees en el empate? Hombre, por supuesto Creo en la victoria Hombre Tu porra va a ser una victoria Mi porra va a ser una victoria Va a ser una victoria Porque Si no doy una victoria con este Racing No la doy nunca Vamos a ver Como digo Por mucho que sea más la pitinera O sea, el infierno Me la cerraría los ojos A por victoria Yo voy a decir un 0-1 Un 0-1 Justito Un ocerismo Justito, un ocerismo Yo creo que vamos a conceder poco Y lo que vamos a No está Paul Moreno Les lo digo No, pero vamos a cerrar atrás Si Racing sabe hacer eso Se va a contar la baja de Paul Pero Vale, vale Yo creo que se va a quedar así Con un 0-1 Lo típico Que Racing llega una o dos veces Si le sale bien Porque Racing tiene esta temporada Lo que no tiene nunca O sea, tú confías que el Suns En su casa no va a marcar Ni un solo tanto Ni siquiera uno Contra Racing no 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 Interesante Hombre, al Celta B tampoco le marcaron ninguno Ni al Real Unión tampoco Tampoco 0-2 Interesante Goleador Goleador Disfruto escuchándole esto ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién goleador has dicho? ¿Puedo repetirlo? Goleador voy a decir Para joverte solo Voy a decir Bustos Vamos a volver a marcar Bustos Bustos No Yo no confío en Bustos Lo siento Bueno Vamos con los 11 Y ya analizamos Pues Cuando estaba este árbitro Marcó Bustos El último partido Así que vamos a volver a marcar Si eso te da esperanzas Pues bienvenidos a Es que es uno más uno Pablo Vale, vale Va a marcar Bustos Va a marcar Bustos Ciencias exactas Te digo por qué Porque Después de su partido discretito Romo va a volver a apostar por él Bueno discretito En realidad yo creo que no jugó tan mal Solamente que desperdició oportunidades importantes Pero yo creo que no hizo tan mal el partido Bueno Perdona Que te corta Que Romo va a volver a apostar por él Y va a decir Ahora sí que marco Vale Ojalá 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 Pues venga Vamos con las porras Que no es porras Nos han dejado en el chat indirecto Y así las comentamos también Pues Nos dicen Les he dicho que las vuelvan a poner Para que no Ah vale Para que no tengas que retroceder en el chat Yo pienso en ti Daniel Muchas gracias Te amo Paso estamos Nos dice Bueno Jandru nos dice No creo que juegue todo el partido Pablo Torre Es titular jugará unos 60 minutos Ahora hablamos de los 11 Y si es suplente saldrá sobre el 60 Ahora hablaremos Pero yo voy en tu línea Jandru Zacarias dice Eneco y Fausto Apercibidos para el próximo partido Para acumulación de tarjetas Cuatro cada uno Cierto Eneco, Fausto Y bueno otro era Arturo Molina Arturo Molina Pero está lesionado Alejandro Lermejo dice Mi porra para el partido Paren las rotativas Estamos hablando de la porra Más conservadora De Alejandro Lermejo En toda la temporada Cero a dos Cuando sus resultados siempre son de Cuatro a cero Cero a cuatro Cuatro a cero Pues hoy dice cero a dos ¿Qué te ha pasado Alejandro? ¿Tienes fiebre? ¿Tienes fiebre? ¿Te mandamos unas pastillas? Es que es muy raro Me sorprende muchísimo Me sorprende un montón Sí Es raro Es raro Es raro ¿Tú que eras optimista por bandera? No sé ¿Estás bien? Nos dice Pablo 0-1 gol de Cedric Jandru 1-2 Zacarías 1-2 Y dice Empezará ganando el Racing Luego empatará el Sánchez Y luego marcará el Racing Fíjate O sea todo victoria hasta el momento 1 de Cedric Y otro de Pablo Torre Muy optimistas os veo Hombre Como para no estarlo Pablo Alejandro Lermejo dice Mi porra 0-2 Bueno la he vuelto a decir Goladores Pablo Torre y Cedric Y Zacarías dice Bustos después de fallar el gol sin portero Chau ¡Gracias!